De acuerdo a información técnica suministrada por el IDEAM, en la que advierte que continuarán las lluvias en esta zona del país y al incremento progresivo de los niveles del río Magdalena, el Consejo Municipal para la gestión del riesgo de desastres declaró la alerta amarilla. El día de hoy el nivel del río está en 3.40, eso quiere decir que ha bajado 10 centímetros, sin embargo sigue estando dentro de las cotas de alerta amarilla, la cota de alerta amarilla es de 2.50 a 3.90. Entonces estamos todavía dentro de la franja de alerta amarilla. Roberto Bernal del Consejo Municipal para la gestión del riesgo de desastres asegura que los organismos de socorro ya están en alerta y se disponen a visitar puntos críticos que comúnmente se ven afectados por este fenómeno. Organismos de socorro se preparen, estén listos, tengan sus formatos de edad ya preparados para hacer los censos por si hay algunas familias que resulten afectadas por los altos niveles del río Magdalena. Desde el pasado 4 de octubre el ascenso del caudal es inminente y por lo tanto Roberto Bernal del Consejo Municipal para la gestión del riesgo de desastres entrega algunas recomendaciones. Lo que sí es que le solicitamos a la comunidad que hacer su limpieza de la parte frontal de sus viviendas para que los sumideros no se colmaten con las hojas o los residuos sólidos que arroja la comunidad en la calle. Entonces colaborar, colaborar haciéndole el aseo a las calles. Organismos de socorro ya están en alerta y se disponen a visitar los puntos críticos que comúnmente se ven afectados por este fenómeno. La línea 310-288-7785 está habilitada para que la comunidad reporte cualquier hecho de alerta por lluvias.